¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de Close Up México. Mi nombre es Yvette Salgado. Y yo soy Cristian de la Luz. Hoy estará con nosotros Isa López, directora de la película Vuelven, que es el gran estreno de esta semana. Y hablaremos sobre los 100 años del natalicio del santo. Así que acompáñenos. Esto es Close Up México. Acércate al cine mexicano. Isa López estudió arqueología y fue escritora en las producciones televisivas Plaza Sésamo, Laberintos de Pasión y Primer Amor a Mil por Hora, antes de entrar al cine. Ganadora del Premio Nacional Efraín Huerta de Cuento, para la pantalla grande debutó con el guión por encargo Ladies Night, protagonizado por Ana Claudia Talancón y Ana de la Reguera. En 2006 filmó su ópera prima de efectos secundarios, superando el millón de espectadores, a la cual seguiría la comedia Casi Divas. Vuelven en su tercera película y primera cinta de género. Esta semana nos acompaña en Close Up México. Bueno, pues estamos en Close Up México. Ya está con nosotros Isa López, directora de la película Vuelven. Yo debo declararme abiertamente fanático del trabajo de Isa López. Bienvenida. ¿Cómo estás, Isa? Estoy feliz de estar aquí. O sea, ¿qué se le pide a un fin de semana más que estar abriendo una película que fue una pasión hacer, con la recepción que está teniendo y estar centrada entre dos fanes? O sea, ya es... ¿qué pido más? Oye, pero estos fans no son como los que tienes previos a la película, porque el hecho de que Stephen King y Guillermo del Toro estén tuiteando esto sobre tu película, verdaderamente es darle un background importante. Es un privilegio. O sea, cuando la gente de la que tú eres fan ve tu trabajo, se toma la molestia de ver tu trabajo, porque tu trabajo está haciendo el suficiente ruido como para que digan, Ok, a ver, déjenme ver esta película. Se tomen dos horas de un tiempo que vale muchísimo dinero porque están multiocupados. Y después de eso se sienten a tuitear cosas tan hermosas, como dijeron los dos, dos maestros del género, como son Stephen King y del Toro. Entonces, pues sí es como... Bueno, después de esto creo que si me voy de planeta, creo que cumplí mi misión aquí. Ha sido hermosísimo, de verdad. Somos muy fanáticos del trabajo de Isa López, pero eso no quiere decir que en Close Up seamos complacientes, Isa. Lo que sí hay que decir es que la película particularmente nos parece, de entrada, con una manufactura impecable, pero además un guión que conecta muy bien, que está muy redondo, que está muy bien hecho. Y una historia que es una mezcla... Digo, ya no hay géneros puros, ¿no? Lo hemos hablado mucho. ¿No? Particularmente vuelven, digamos, explora otros géneros, como la fantasía. Tiene por ahí un tinte, que eso es lo que me parece, digamos, de lo más importante, que es un toque, un tinte, un rasgo, un guiño político, ¿no? Que me parece que es un elemento importante del género de fantasía. Guillermo del Toro, es un momento increíble para el cine de género, porque las películas que están rompiendo todas las barreras en este momento son películas de género. Guillermo del Toro gana durante el inicio del otoño en Venecia con una película de género. Venecia no es un festival que se caracterice por ello. La película de Stephen King, It, rompe todos los récords. Las series de televisión que generan las expectativas locas son Game of Thrones y Stranger Things. Entonces, es un momento central para el género. No lo hago porque esté de moda, lo hago porque es quien soy realmente. Crecí obsesionada con el género y esta es mi salida del clóset. Pero es una buena oportunidad porque el género te permite justamente retratar esta parte que probablemente no lo puedes decir en una comedia de esta forma, ¿no? Yo discutiría eso. Creo que se puede también hacer en una comedia. Es distinto. Y creo que se ha visto más la sátira política que el cine de género con política. Es una película que habla sobre una realidad que vivimos absolutamente en este momento que es... Hemos hablado de la violencia en México, en cine, en televisión, hasta en la música, pero no estamos hablando de un fenómeno particular que es los niños, los adultos que desaparecen, tienen familia, tienen hijos y los niños se quedan abandonados y solos. Entonces, como en cualquier guerra. Y de pronto en las redes sociales estamos preocupados por los huérfanos de otras guerras, como debe de ser, pero no los nuestros, no los que tenemos en el patio trasero y en la casa de junto muchas veces. Entonces, cuando yo me doy cuenta de este dato, digo, alguien tiene que ponerlo. Y se me junta con esta pasión que tengo adolescente, infantil, por Peter Pan, por IT, la novela de Stephen King, por los Goonies, por Cuenta conmigo, Stand by Me, por El Señor de las Moscas, por todo el cine de aventuras, de grupos de niños que tienen aventuras y que se enfrentan a lo sobrenatural y a lo mágico, pero pienso que se puede hacer desde esta realidad. Y ese choque de esas dos cosas es lo que creo que ha provocado que internacionalmente la película haya tenido la recepción que ha tenido. Voy a decir, y va a sonar, pues, súper pesado de mi parte, pero es que lo tengo que decir, es una realidad y es una promoción que creo que la valida. La película participa ya en cuatro, ya estuvo en cuatro festivales de género internacionales y ha acumulado nueve premios en ellos. Mejor actor, mejor actriz, mejor película, varias veces, mejor director, vaya, se está llevando todo. Y creo que lo que pasa es que es esta historia de este grupo de niños que escapan de la amenaza real y al hacerlo se enfrentan con lo sobrenatural, un poquito como Stranger Things, un poquito como IT, que conste que yo acabé la película y la corté antes de la primera temporada de Stranger Things, de verdad, la filmamos en 2015. Pero no es casual, hay una inquietud mundial y creo que ahí está la explosión de esto. De pronto como que en general el público dice, a ver, una película mexicana, de entrada decimos violenta, y entonces se imaginan persecuciones, asaltos, sangre, secuestros, y la realidad es que Envuelven no ocurre eso. Digamos, está presente una atmósfera violenta tal como la estamos viviendo en este país y en todo el mundo. Absolutamente. Es una película donde la gente llora al final porque es muy conmovedor lo que sucede y ha sido una constante. Si se meten ustedes a las redes sociales, a Twitter y buscan hashtag vuelven, pueden ver las reacciones. No lo digo yo, lo dice el público. Están saliendo conmovidísimos y diciendo unas cosas hermosísimas de la película y lo que le pasó a Stephen King y del Toro y a los jurados de los festivales internacionales le está pasando al público mexicano. Y es una película que dentro de todo este suspenso y dentro de todo este thriller y de estas huidas y de todo esto y de esa violencia que está allá atrás, tiene una luz enorme y tiene una luz enorme en la salida, esa luz creo que es la que toca a la gente al final de la película y los conmueve. Y antes de que sigamos platicando precisamente del cast porque casteaste a más de 600 niños para estos personajes, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa? Porque pues El Santo está de fiesta, 100 años. Es el debut de El Santo en el cine. Se filmaron en Cuba durante la revolución entre 1958 y 1959, no tenemos exactamente la fecha, pero la revolución estaba en su clímax porque cuando mi abuelo salió de Cuba, salió un día antes de que Fidel Castro entrara a La Habana. Entonces, son películas que me generan mucha curiosidad, muchas preguntas. ¿Por qué se fue El Santo a hacer su debut a Cuba? ¿Por qué se filmaron durante la revolución? Santo contra hombres infernales retrata esta Cuba lúdica de los casinos, del club de yates, del balneario, del parque de atracciones. Y al mismo tiempo, si tú te fijas bien en la película, vas a ver una Cuba un poco desértica, ¿no? La feria está totalmente sin gente, las playas también. Yo espero que se puedan ver en México. Creo que tenemos que pelear por el espacio de la Cineteca. Creo que todos las queremos ver ahí. Es un espacio perfecto. Y esperamos también en Estados Unidos que puedan exhibirse en una de mis cadenas de cine favoritos, que es el Alamo Draft House. Y seguramente que Peter y Nicolas Winding Ref, gracias a él, se hizo esta restauración y a la academia. Cris, pues Viviana García es albacea precisamente de más de 10 películas del santo, incluida esta que es la que restauraron en colaboración con Peter Conheim. Es 4K, vale la pena destacarlo, porque esto no se había hecho con una restauración. El santo contra los hombres infernales es el título de esta película, que además hay que decir que marca el debut precisamente de El santo, el enmascarado de plata, y que es muy positivo, me parece, que restauren este tipo de material filmográfico que representan una etapa importante de la industria cinematográfica en nuestro país. Hay quien opina que son malas películas, hay quien opina que son buenas películas, sin duda la polémica estará siempre sobre la mesa. De hecho, Alejandro Pelayo, que es el director actual de la Cineteca Nacional, se vio envuelto esta semana en una polémica, precisamente porque en una entrevista dijo que no eran buenas películas las del santo y que de ninguna manera las iban a proyectar en la Cineteca Nacional, pero bueno, ya digamos que recapacitó y en otra entrevista... Sí, pues ya dijo que no, que tomaría en cuenta la posibilidad de exhibir las películas del santo, pero que hasta el momento no tiene ninguna propuesta formal. Porque lo que no se puede negar es que el santo forma parte de la cultura popular de México y ha dado muy buenos resultados en el extranjero también. Así que la puerta está abierta, ojalá que se reúna pronto con Viviana García Besné para ver a qué acuerdo llegan y por lo pronto pues podemos seguir disfrutando de las películas del santo como con esta en 4K. Y además celebrando los 100 años del natalicio de esta figura tan importante del cine mexicano. Pero bueno, seguimos hablando con Isa López, directora de Vuelven y algo que nos interesa mucho saber es dónde encontraste a ese cast maravilloso de niños que son tan naturales que se las crees completas. Digo, tiene que ver evidentemente con un trabajo de... Parece que vivieron en la calle. Sí, totalmente. Es que vivieron en la no calle. Ahí te va la historia. Vimos a 600 niños, como muy bien decías tú. Fue un casting larguísimo, laboriosísimo. A mí me dio pánico. Primero me dio un gusto tremendo cuando nos dieron luz verde para hacer el proyecto. Y luego me dio verdadero miedo de no encontrar a los cinco niños, muy especialmente a los dos protagónicos, Estrella y Shine, que pudieran tener esa calidad actoral. De esas películas que son mis referentes de nivel internacional, 600 niños. De ahí seleccionamos 200. ¿No saben qué difícil es ver niños que todos los dejas improvisar y sacan unas cosas increíbles? Increíbles. Y digo, si hubiera tiempo, les cuento unas anécdotas de no podíamos creer en un idioma. No reíamos, no podíamos que nos casten de las invenciones divinas. 200, 100, 50, 20, 10. Y de ahí seleccionar los finales 5. Y pues creo que esa selección no es solamente quién es cada uno de ellos. Y si tengo la energía que yo estaba buscando, no estaba buscando experiencia, estaba buscando una energía. Y no solamente individual, sino que cuando se juntaran, hubiera esos roles perfectamente definidos de el Peter Pan, que es el líder rudo y que no se deja ver el corazón de la pandilla. La chiquita que viene escapando de lo sobrenatural y tiene que pertenecer a esta pandilla hasta que se tiene que convertir en una guerrera. El chiquitín, que es el bebé de la pandilla, que es muy importante. Y los dos que llevan el peso de la carga cómica de la película, que son Tuxi y Pop. Tuxi y Pop. Estaban increíbles. Isa, hay un elemento que no me gustaría desaprovechar ya que tenemos aquí, y es que parece que el sonido es un personaje más de la película. Martín Hernández hizo el diseño sonoro. Entonces, Diego, es una joya tenerlo y me gustaría saber cómo fue esa colaboración. Mira, yo conocí a Martín porque hace muchísimos años nos conocimos en una proyección de una película que nos pidieron nuestra opinión. Pasaron muchos años y cuando empiezo a hacer vuelven, mi productor Marco Polo Constance, mi productor Carlos Taibo y mi director de postproducción, Carlos Morales, que son tres ángeles a mi alrededor, me dicen el diseño sonoro de esta película solo lo puedo hacer Martín Hernández. Yo digo, sí, estoy de acuerdo, pero Martín Hernández está haciendo Revenant y venía de una nominación al Oscar, iba a agarrar la segunda. Y pues lo vio complejo y entonces me dijeron, le mandaron una escena de la película ni siquiera a mi corte, mientras filmábamos se armaba con mi maravilloso editor, Joaquín Martín. Se la mandaron a Martín, sin decirme. Martín la vio y dijo, yo quiero hacer esta película. Pero por supuesto. Y entonces, dijo, ¿quién es la directora? Y dijeron, ¿síza López? Yo me acuerdo a Isa López, me acuerdo muy bien. Y se acordaba de mí, que fue increíble. No sé qué diría yo en esa junta, pero era inolvidable. Entonces, creamos una relación, es un placer. Martín está rodeado de un equipo, tiene a Alejandro Quevedo, que es un genio, y mezclamos con Jaime Baxt y con Michelle Cotulón. Es el mismo equipo que hizo el laberinto del fondo. Lo que sí quiero recalcar también de la película es el soundtrack, la música es de Vince Cope, el compositor, de Black Mirror, otra persona que nunca hubiéramos podido tener una película de ese presupuesto, pero que vio la película y se enamoró de ella, subió a bordo, el soundtrack está extraordinario, la música es bellísima. Y que si les gusta, vayan a redes sociales y hagan ese hashtag, vuelven, y hablen de la experiencia. Pues, querida Isa, ha sido un placer tenerte con nosotros en Close Up México, de verdad. Además de que, ya lo hemos dicho mucho, además de que somos fanáticos, es una buena película, sí, Ivette, no sé si estés de acuerdo conmigo, yo sí quiero de manera muy puntual invitar a que vayan a la sala de cine a ver esta película. Créanme que no han visto, no han visto una película mexicana de este nivel con una historia que puede ser, es que de pronto es como tan fuerte, pero tan conmovedor al mismo tiempo. Tienes que verla dos veces, eso sí. Sí. Dos veces. Creo que la segunda es vital, ¿eh? Sí. Sigues maquinando la historia y de verdad. Además, yo debo confesar algo que me pasó particularmente, cuando la vi, esa misma noche tuve, no sé si pesadillas, pero sueños densos. Eso es lo que provoca una buena película, una película que conecta, que te llega, que te emociona, en fin, creo que ahí está, pues tienen que verla. Gracias por eso. Bueno, pues así es como llegamos al final de este episodio, Cris. Así es, es que rápido se va siempre, pero los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto visiten www.closeofmexico.com para que estén enterados del cine mexicano. Y no se pierda en el próximo capítulo porque hablaremos de la primera película mexicana filmada con un iPhone. Esto fue Close Up México, acércate al cine mexicano. No se pierda en la vida no siquiera. meilleur y fuel y no se pierda la segunda mío pero